Fue en el Exine Morazán donde se inauguró el segundo taller de pintura y dibujo organizado por la Alcaldía de San Francisco Gotera e impartido por el artista plástico Juan Carlos Barahona. Que una vez más está dando el curso que durará tres meses. Tenemos un cupo de 30, bueno, para 30 personas. Pueden venirse a inscribir a la alcaldía con el muchacho Celio. Los asistentes iniciaron el curso con entusiasmo esperando que al cabo de tres meses hayan obtenido los conocimientos en este maravilloso arte de los colores y el pincel. La experiencia que tuvimos desde hace tres meses es la que se está dando actualmente. Están emocionados al saber que van a adquirir conocimiento universal, hablándolo del arte plástico. Es porque también pasan a exponer, hablando de los pintores del renacimiento, los impresionistas y así de todo el periodo de la historia. El taller no tiene ningún costo económico por parte de los asistentes, sino que será la alcaldía quien asumirá todos los gastos en equipo y materiales para el aprendizaje. Las técnicas para los que están iniciando va a ser lo mismo, acrílicos sobre lienzos, pero hay un grupo de la mañana, del domingo, que si son los que vamos a hacer murales, vamos a utilizar otras técnicas mixtas. Y siempre hablando de la historia del arte, porque vamos a mencionar mucho, digamos, los artistas salvadoreños, que pocos sabemos de ellos. El taller durará tres meses y en la clausura, según han dicho las autoridades edilicias, realizarán una exposición para exhibir los trabajos de cada participante. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.